El banco es exactamente lo que todos ya sabíamos, una caca. Y eso lo consideramos un saqueo, ¿no? Eso es el mercado, amigo. Viendo los palos que está recibiendo Boris Johnson en los últimos tiempos por parte del Parlamento Británico, uno no puede evitar pensar en Theresa May y en lo que estará disfrutando desde el salón de su casa, probablemente con un té en la mano, comprobando cómo Johnson sufre ahora todo lo que sufrió ella en su momento. Y es que si alguien recibió palos en su día fue Theresa May y si alguien se cebó precisamente con ella fue el propio Johnson. Ahora el flamante primer ministro está comprobando cómo nada es tan sencillo como él mismo planteaba. Al Parlamento Británico no le vale ni su Brexit duro ni el Brexit blando de Theresa May y vota prácticamente no a todo. Parece que tiene la intención de alargar este despropósito hasta el infinito. Ante esta situación cabe volver al principio de los tiempos y es que por mucho que moleste, por mucho que se diga que no estaba lo suficientemente informado, que se le engañó, lo cierto es que el pueblo británico votó sí al Brexit y si votó sí al Brexit, Brexit habrá que darle, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!